Música Gracias al trabajo articulado de diferentes instituciones, se extinguió la confragación presentada en la empresa Mundo Limpio. Lista cubierta de placa polideportiva en Villa María. Avanza obra de vivienda que beneficiará a 40 familias. Por reposición de redes en la calle 30, vehículos para ir a Medellín se reubicarán. Floricultores se capacitan en buenas prácticas agrícolas. Recicladores de oficio fueron censados. Alcalde Néstor Fernando Zulvaga Giraldo convocó al Consejo Municipal a sesiones extraordinarias. Música Estamos de nuevo en Alcaldía en Contacto, el programa institucional de la Administración Municipal del Carmen de Viboral. Sin escatimar esfuerzos, la Administración atendió el voraz incendio presentado el lunes 9 de abril en la vía que comunica el Carmen con Río Negro en la presa Mundo Limpio. Música Una vez conocida la emergencia, se activaron los protocolos pertinentes para garantizar la atención del evento. Los cuerpos de socorro trabajaron las 24 horas, durante 5 días, para controlar un incendio de gran magnitud, que no es común en Colombia. Pues se activa desde la Administración Municipal todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo, se pone en conocimiento de las principales autoridades y se hace todo un despliegue. Un despliegue al lugar, la presencia así de todos, principalmente de los bomberos y demás organismos de socorro, con el ánimo de atender una conflagración de una magnitud bastante considerable, la cual pues contó, gracias a Dios, con el trabajo articulado de diferentes organismos de socorro y autoridades de toda la región del oriente antioqueño y la cual nos permitió avanzar de una manera significativa y lograr, casi que en un tiempo récord, ya finalizando el día viernes, lograr superar la primera etapa de la emergencia, consistente la misma en extinguir las llamas que así se habían ocasionado. Hablando con el encargado de gestión del riesgo, el doctor Juan David, tomamos la determinación de abrir los dos carriles, tanto de Río Negro hacia el Carmen como del Carmen hacia el Negro, con intervalos de cinco minutos y también de acuerdo al flujo vehicular que estamos mirando. Lo que hemos tenido es que hay un poco de personas que son intolerantes y por las ganas de llegar rápido a su casa no están respetando ni las vías ni los agentes de tránsito. Nosotros lo que estamos pidiendo es que la gente tenga un poco de paciencia, porque es que nosotros no estamos cerrando las vías por quererlas cerrar, sino porque tenemos que garantizar que los vehículos de emergencia que se encuentran en el lugar de los hechos tengan movilidad, que las personas que están pasando de vía también lo tengan, porque a ellos también hay que darle descansos por el humo. Yo sé que para la comunidad el incendio que tuvimos hoy no es tan normal, no es tan normal a nivel municipal, ni departamental, ni nacional, listo, por el combustible, son una cantidad de llantas, sabemos que las llantas tienen un derivado de petróleo y por lo consiguiente no es tan normal que estos llantos como tal los tengamos. Una vez superada la etapa de la extinción del fuego, se activan también unos planes de seguimiento, digámoslo así, los cuales fueron coordinados con el capitán Óscar Sepúlveda, comandante de bomberos del municipio, consistentes los mismos en hacer unos seguimientos, unos monitoreos de manera permanente, tener allí una maquinaria a disposición, unas unidades de bomberos, con el ánimo de hacer seguimiento y evitar que nuevos focos de llamas aparezcan y tengamos que acudir nuevamente a desplegar todo un operativo para extinción de fuego. Desde el principio de la emergencia, Cornare como autoridad ambiental hizo presencia, recomendando no tomar agua cruda, ni agua lluvia, ni agua directamente a la quebrada Cimarronas, cerca a las viviendas asentadas en inmediaciones del incendio. Todos los días hemos estado pendientes de hacer un monitoreo de impactos derivados de la combustión de este material a los recursos naturales y al ambiente en general. Por ello hemos estado desarrollando, una vez se pudo, los recorridos al interior del predio, en las zonas aledañas, en todo el área de influencia directa, en el área de influencia indirecta. Igualmente se desarrollaron todas las acciones de monitoreo inicial y posteriormente se viene sosteniendo ese monitoreo a cada uno de los recursos naturales que podrían ser impactados. Hemos escuchado en redes muchos temores de población en relación con la generación de lluvias ácidas y por ello hemos venido monitoreando las lluvias, las aguas lluvias que están cayendo acá y hemos estado también con puntos de contramuestreo localizados acá en el parque principal y también en sitios de otros municipios cercanos que no fueron impactados para poder tener unas buenas condiciones de referencia y hemos encontrado que los índices de acidez de las aguas lluvias no han variado. Todos los valores de pH que hemos logrado medir en laboratorio tienen alta favorabilidad por lo que no existen registros de existencia, presencia o formación de lluvias ácidas en el área de incidencia del incendio. Se ha venido trabajando fuertemente en lo que es la parte ambiental, haciendo una recolección de líquidos por todo lo que se va generando allí, por la gran cantidad de recursos hídricos que se tuvo que utilizar para la extinción de las llamas. Entonces, como lo dijo el capitán, esta emergencia solo finalizará de manera total cuando se retire todo el material que fue allí, digamos, consumido por las llamas y mientras ello seguiremos haciendo el monitoreo y el acompañamiento permanente para que le podamos dar plena tranquilidad a la comunidad carmelitana. Desde la parte de asistencia técnica directa rural hemos venido atendiendo todos los productores agrícolas y pecuarios que se han acercado a la dependencia manifestando que han tenido algún tipo de afectación. Pero asimismo hemos venido haciendo un recorrido finca a finca para que los campesinos, los productores y la comunidad del sector se sienta acompañada por la administración municipal, específicamente en la parte productiva. Se han identificado algunas afectaciones, los cultivos que más han presentado afectación en la parte de la floricultura, específicamente la hortensia. Ya se le está haciendo el acompañamiento, la identificación, la caracterización y se le entregará el respectivo informe técnico, tanto al Comité de Gestión del Riesgo, tanto al propietario del predio como a la empresa. Mundo Limpio como tal, porque ellos lo solicitaron. La emergencia aún no finaliza en totalidad. Obviamente se debe adelantar el tema de la investigación para saber cuáles fueron las causas reales de esta emergencia y obviamente ya habrá también un pronunciamiento por parte de las autoridades competentes, adelantando las investigaciones pertinentes y con base en ello pues ya habrá una determinación final en cuanto a cuál será el futuro de la empresa. Existe la normatividad para estos temas, existen las autoridades competentes y ellos en su momento se tendrán que pronunciar al respecto y determinarán cuál será el futuro de esta empresa en el municipio del Carmen de Viboral. La administración del Carmen de Viboral agradece a cada una de las instituciones, organismos, acueductos veredales y a las personas que estuvieron en pie de lucha por la contención de la conflagración. Esta labor no habría sido posible sin la ayuda y el compromiso de ustedes. De parte de la Alcaldía Municipal, muchas gracias. Aquí en el Barrio Villamaría, muy pronto será entregada esta cubierta de la placa polideportiva para que deportistas y comunidad disfruten de este escenario. Ya está lista la cubierta de la placa polideportiva del Barrio Villamaría. Ahora la comunidad podrá disfrutar de un escenario que incluye cubierta, piso nuevo, iluminación, demarcación a la cancha y grama en sus alrededores. En el momento la cubierta de Villamaría tiene un avance del 99%, la cual vamos a estar entregando en los próximos días a la comunidad. La obra consistió en la construcción de la cubierta y la reconstrucción del piso, demarcación de la cancha, organización de los tableros de la cancha, pintada de las porterías, y la cubierta con su completa iluminación. La inversión total es aproximadamente 450 millones de pesos. La Administración Municipal sigue trabajando en la construcción de otras cubiertas polideportivas en las veredas La Milagrosa y La Sonadora. Estas obras representan un gran avance para el municipio, que hasta la fecha solo contaba con tres escenarios deportivos cubiertos. En este momento estamos trabajando en la cubierta de la vereda La Milagrosa y de la vereda La Sonadora. Avanza la construcción del conjunto residencial La Colina, el cual beneficiará a 40 familias carbelitanas. Con una inversión de 3.350 millones de pesos, la Administración Municipal, a través de la Oficina de Proyectos Especiales, avanza en el trabajo de excavación y cimentación del proyecto conjunto residencial La Colina, que estará ubicado en el sector Azón. Con relación al proyecto de vivienda conjunto residencial La Colina, es importante contarle a todos los habitantes del municipio, que es un proyecto que tiene un costo total de 3.350 millones de pesos, para un total de 40 soluciones de vivienda, bajo la modalidad de vivienda de interés social. En total, cada apartamento tiene un costo neto de 84 millones de pesos, alrededor más o menos. Esos 84 millones de pesos, pues, son objeto también de disminución con relación a la aplicación de subsidios, ya sea a través de caja de compensación familiar, sustancias inmovilizadas, ahorros programados, y además los subsidios que otorga el municipio, como lo son el lote, como lo es también la licencia de construcción y algunas obras de urbanismo que también el municipio asumirá el 50%, lo que hace que sea un proyecto muy interesante para las familias seleccionadas, ya que con relación a los precios del mercado, es un proyecto de bajo costo. Bueno, en este momento, pues, el proyecto ya cuenta con una etapa de inicio, ya arrancó desde febrero de este año, 2018. En este momento nos encontramos en todo el proceso de preparación del terreno, movimientos de tierra, excavaciones y cimentación. Realmente, pues, la demanda en el tema de vivienda para el municipio es un poco alta. De todas maneras, pues, nosotros lo que hicimos fue acogernos a una normativa que rige al municipio a través de un proyecto de acuerdo que se aprobó el año pasado, donde eran unos requisitos para las familias que podían participar dentro de esos, pues, que llevaran mínimo 10 años de residencia en el municipio, que tuvieran además los subsidios de las casas de compensación familiar, porque eso es muy importante para nosotros, para no castigar el 100% de la capacidad de endeudamiento de los hogares. Igualmente, que fueran grupos familiares conformados, es decir, que personas solas o hogares uniparentales, pues, no aplicaban dentro del proceso. Igualmente, se priorizaron familias con alguna condición especial, como discapacidad, personas de la tercera edad, niños menores de edad, pues, menores de 7 años, perdón. Y de esta manera logramos organizar un grupo de 36 familias beneficiarias, ya que las otras cuatro propiedades las adquirirá el municipio para otros proyectos que tenemos, como la entrega de la vivienda al deportista del año, algunas reubicaciones que tenemos pendientes. Comienza la reposición de redes de alcantarillado de la calle 30, entre la carrera 29 y la carrera 30, para su posterior pavimentación. Por motivo de reposición de redes, ahora los vehículos de la empresa Flota El Carmen, con destino a la ciudad de Medellín, se ubicarán en la calle 30, entre carreras 29 y 28, al frente del parqueadero Viboral. Actualmente nos encontramos ejecutando la reposición de redes en la calle 30, entre carreras 29 y 30. Allí nos encontramos realizando la construcción de la red de aguas lluvias y reponiendo la red de aguas residuales. La construcción de aguas lluvias la estamos haciendo por el método tradicional, el cual consiste, pues como tal, en excavar la zanja e instalar la tubería. La reposición de aguas residuales la vamos a realizar por medio de la tecnología sin zanja, la cual consiste en instalar una manga, esta se infla y se endurece dentro de la misma tubería que está actualmente en la red de aguas residuales. En estas dos intervenciones tenemos un tiempo aproximado de 20 días. Es de resaltar que este proyecto o esta intervención hace parte del proyecto de reposición de redes etapa 1, el cual tiene un costo aproximado de 1.500 millones de pesos. Bueno, la reposición de redes se ha debido a la antigüedad de las redes y alineados con los proyectos de pavimentación que hay en estos momentos en el municipio, esta es una de las vías que se va a pavimentar. Entonces la idea es que posterior a la reposición de estas redes, entre obras públicas a pavimentar esta vía. Sí, efectivamente en el día de ayer la empresa Cimarronas empezó lo que es la reposición de redes sobre la calle 30, entre carreras 30 y 29, por el sector de Confiar y por donde se ubican los vehículos hacia la ciudad de Medellín y Aguas Claras. ¿Qué hemos hecho? Hemos hablado con la empresa Flotal Carmen para que los vehículos que van hacia la ciudad de Medellín y Aguas Claras se ubiquen sobre la carrera 29, entre la 29 y la 28, a todo el frente de Viboral, del parqueadero Viboral, pero igualmente se les ha habilitado a ellos para que ellos sigan vendiendo los tiquetes en la sede que en este instante tienen. Nosotros lo que estamos diciéndole a la gente es que tienen que poner un poco de paciencia porque estamos embelleciendo el municipio y estas vías son las más importantes del municipio. Esto va a durar aproximadamente tres meses, tanto la reposición de redes como el cambio de asfalto. La oficina UGANUMATA continúa con el trabajo de capacitar en buenas prácticas a los floricultores del municipio. Ahora los productores y agrícolas pueden participar de diferentes ciclos de capacitación con el propósito de conocer nuevas técnicas y herramientas para el uso seguro y eficaz de plaguicidas, el procesamiento de residuos de cosecha, el manejo integrado de plagas y enfermedades, entre otras. Buenas prácticas para aplicación de agroquímicos. Entonces nos está acompañando la gente de Royal Condor, un especialista en el tema, para tratar todo el tema de manejo de boquillas, cómo calibrar los equipos, para no descargar más de lo que se debe en los cultivos. El propender por que este tipo de sustancias se usen lo menos que se pueda. Esta capacitación se llama técnicas de aplicación, llamándose de aplicación pues las fumigaciones que se hacen en todos los cultivos, en este caso el día de hoy, las flores. Resulta que por las boquillas o las puntas de fumigación sale agua que lleva producto, se convierte en goticas que van a impactar en los cultivos y allí vemos una gran descalibración. Los orificios se van volviendo muy grandes y originan gastos excesivos en cualquier cultivo, daños del medio ambiente, daños de la misma persona, daños del equipo y lo que se trata es de empezar unas campañas de concientización para que las personas usen las boquillas de materiales duros, adecuados, que no se descalibren tan fácilmente, que utilicen la numeración de la boquilla adecuada para su cultivo, que no nos quedemos en lo que hemos utilizado a través de nuestros abuelos o nuestros padres, sino que vengamos a utilizar tecnologías nuevas. Las gotas que llevan productos, llevan el pago de un jornal de un tiempo, cada vez que una gota se cae y se chorrea al piso, el producto se inactiva, es sobrecosto para el cultivo. Importantes para nosotros ya que nos ayudan a mejorar cada día en lo económico y en la producción. En lo económico porque uno no sabe cómo manejar los equipos y de pronto se va muy así a la carrera y de pronto bota la patica sin darse cuenta que la está botando a través de la fumigación o a través de los abonos o cosas así. Entonces las capacitaciones son muy importantes porque, como les decía, nos ayudan a mejorar cada día, a tecnificar mejor las cosas. Y este es el momento para aprovechar a la alcaldía, a la jefe de la UMATA, al agrónomo, que nos asisten y nos ayudan cada vez más con sus capacitaciones. Inicialmente la convocatoria se hace para unos productores que están recibiendo asistencia técnica directa rural por parte de la UMATA y obviamente viene gente entonces que no estamos asistiendo pero que igual participan de las capacitaciones. EJC habla de que en todo el sector agricultor hay un empleo de 8 mil, 8 mil empleos directos son los que genera este sector. Los recicladores de oficio fueron invitados a participar de la actualización del censo de esta población con el propósito de identificarlos y brindarles beneficios. Desde el municipio del Carmen de Ibra del Territorio de Vida y Paz venimos desarrollando acciones para actualizar el PEGIRS, Plan de Gestión Integral de Residuos Solos. Entre todos los componentes que son múltiples tenemos el componente de aprovechamiento. Es por esta razón que el día de hoy nos encontramos actualizando el censo de los recicladores de oficio. Recuerden que los recicladores de oficio son aquellas personas que dependen, viven y llevan su sustento al hogar de parte, pues de cuenta de la labor que ellos tan dignificantemente realizan como es los residuos aprovechables, ¿cierto? Entonces por esta razón que le hago una invitación a toda la comunidad a que miremos nuestros recicladores de la zona con mucho amor, con mucho respeto, que los apoyemos y que cooperemos en esta bonita labor que ellos desarrollen. Teniendo en cuenta que desde la administración municipal se les ha apoyado, se les ha acompañado y se les ha hecho partícipes de dichos procesos para que ellos dignifiquen su labor, para que ellos se enamoren más de esa labor toda vez que nosotros como ciudadanos carmelitanos debemos de enamorarnos de la proceso que ellos desarrollen. Para nosotros es muy importante tener la población recicladora censada ya que por medio de este censo ellos están incluidos en la prestación del servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento y ellos van a tener unos beneficios por el servicio que están prestando en el municipio. Van a tener posibilidad al tema de que sean incluidos en vivienda de interés prioritaria, que sean incluidos en el pago de tarifa por tonelada recuperada, entrar en programas de bienestar social, en programas de salud, o sea los beneficios son bastantes. Y para nosotros es muy importante tenerlos censados dado a que es un requerimiento que debemos cumplir a la superintendencia de servicios públicos. Después de tanta lucha ya pasar a ser prestadores del servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento es un logro muy importante porque ya al reciclador lo miramos de otra forma como un prestador del servicio. Entonces es muy lindo lo que el trabajo social que se viene haciendo con los recicladores de oficio del municipio. Y la invitación es a las personas que pronto si no se enteraron del censo que también en la UGAM, en la Unidad de Gestión Ambiental, pueden hacer presencia con su fotocopia de la cédula y se hacen censar para que por favor ningún reciclador nos quede por fuera del censo de recicladores. El alcalde Nesor Fernando Zuluaga Giraldo citó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal con el fin de dar trámite y estudiar proyectos de acuerdo de relevancia municipal. Cuatro proyectos importantes para el municipio se estudian en el Consejo Municipal gracias al llamado que hizo el alcalde Nesor Fernando Zuluaga Giraldo para que la Honorable Corporación se dedicara a debatir estos proyectos en sesiones extraordinarias. Cuando se presentan temas en el devenir administrativo del municipio que se hacen necesarios discutir en la Honorable Corporación Consejo Municipal y la misma no se encuentra sesionando dentro de su periodo ordinario, el alcalde puede citar a sesiones extraordinarias. Eso fue lo que hicimos básicamente para discutir cuatro proyectos estratégicos en seis sesiones extraordinarias. El primero, busca una autorización expresa para el alcalde municipal con el ánimo de comprometer vigencias futuras para disponer de unos recursos del año 2019 de nuestro periodo de gobierno sin irnos más allá para terminar las obras urbanísticas urbanísticas de los megacolegios que estamos construyendo específicamente en el ITI y en el Fray Julio Tombe-Tancur. Obras de urbanismo consistente básicamente en andenes, mejoramiento de la infraestructura vial en la zona perimetral a estas instituciones educativas. El segundo, busca comprometer vigencias futuras pero básicamente es para impulsar un proyecto ya financiado en un 100% por la nación cuál es la construcción de la cancha sintética en la zona sur en el barrio Villas de la Modelo y la placa deportiva de este mismo barrio. El tercer proyecto de acuerdo busca básicamente otorgar unos beneficios tributarios a las víctimas del conflicto armado de nuestro municipio que tengan esa condición por hecho victimizante como lo es el desplazamiento forzado o el despojo de sus tierras. Buscamos con ese proyecto de acuerdo entregar una condonación para las víctimas que no han pagado y están en mora con el Estado. En cuarto lugar tenemos un proyecto de acuerdo Comunidad Carmelitara que también es muy representativo para todos ustedes y principalmente para los morosos en infracciones de tránsito. Buscamos con esa autorización poder condonar ¿Qué es condonar? Es perdonar el 80% de los intereses moratorios que deben las personas al municipio del Carmen de Viboral porque cometieron una infracción a una norma de tránsito lo sancionaron con multa no pagaron eso genera un interés entonces vamos a perdonar hasta el 31 de julio de este año el 80% de esos intereses moratorios y en una fecha posterior el 60%. Creemos en el Consejo Municipal en su disciplina en su juicio para estudiar las iniciativas y en la representación que tienen para impulsar estos proyectos que benefician claro está eso a la comunidad carmelitana. Esperamos que durante estas seis sesiones se le pueda dar el respectivo debate a estos proyectos de acuerdo los cuales van en beneficio de la población carmelitana. De antemano agradecerle a la administración municipal en cabeza del señor alcalde Néstor Fernando Zuluaga por ese compromiso con el pueblo carmelitano y un saludo especial de parte del Consejo Municipal en el cual estamos construyendo territorio. Hasta aquí el programa institucional Alcaldía en Contacto. Nos vemos en una próxima misión con toda la información de la administración municipal del Carmen de Viboral Territorio de Vida y Paz. Gracias. 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 Gracias.